Dice algo así, mis amores. Siempre una frasecita para motivarnos, ¿no? Para ser cada día mejores, mis niños. Y el día de hoy les puse algo muy chévere. Dice así. El día que se me acabe la imaginación, pediré consejo a un niño. Cuando la profe Charito ya no tenga imaginación, la va a llamar a Isabela, Camila, a todos para que me den ideas, ¿sí? Por eso dice, el día que se me acabe la imaginación, pediré consejos a un niño. Pediré consejos a ustedes, mis amores. Sílaba SR. CR. Vamos a ver, mis amores, la sílaba en este día que nos va a ayudar a recordar muchas cosas. Por favor, si me puedes ayudar a leer, Camilo, ¿qué dice aquí? Sílabas CR. ¿C? ¿C qué? CR. Así lo que dice CR. T, A, CR. ¿Con la A cómo sonará? CR. Siga. C, 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 C. Claro, muy bien, mire, aquí nosotros tenemos la cilada CR, ¿no? Y mire con las vocales cómo suena. Por favor, ponga atención. Cra, cre, cri, cro y cru. Con estas sílabas compuestas nosotros podemos escribir muchas palabritas. Vamos mis corazones acá. Me va a ayudar por favor a leer Elizabeth Rodríguez que dice aquí. ¿Qué será? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula, muy bien. Abigail Andrade, ¿qué dice aquí mi amor? Abigail. ¿Mi reina? Sí, mi amor. Sí te escucho ahí, mi niña. ¿Era? Cre, cri, cro y cru. Despacito, vamos mi amor. Despacito. ¿Tra? Cre, cri, cru y cru. Y cru. Muy bien, gracias mi amor. Miren mis amores, aquí tenemos las sílabas compuestas mayúsculas y minúsculas. Cra, cre, cri, cro, cru. Mayúsculas. Cra, cre, cri, cro, cru. Minúsculas. ¿Sí? Anthony Rodríguez, por favor, ayúdame a leer solo lo que te indico. ¿Antoni? ¿Se encuentra a mi niña? Josué. Josué, por favor, solo lo que le indico. Josué. Cre. Cre, muy bien. Gro. Gro, muy bien. Gra. Gra, muy bien. Cru. Cru, gracias mi amor. Y vamos a ver algunas palabritas, mis amores, que podemos nosotros escribir con estas sílabas compuestas. Estas sílabas se llaman sílabas compuestas o trabadas. Vamos a ver. ¿Me ayuda, por favor, Sebastián, diseño? Craneo. A ver, ¿dónde le indico? Craneo. 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 No, mi amor, solo lo que sí me. Ya, vamos. Crá. Crá. Ya, ¿qué dice aquí? Craneo. A ver, vamos. Craneo. Vamos. Craneo. Tenía una tilde. Craneo. Repita, mi amor. Craneo. Ya, Andrés Pérez. La que continúa. Andresito. La que continúa. ¿Qué dice aquí? Cartel. Vamos, de nuevo. De nuevo, mi amor. Tiene una tilde. Cráter. Cráter. Muy bien. Cráter. Vamos. Arón Jacome. ¿Qué dice aquí, mi amor? Aroncito. Buena, mía. Cráter. Cráter. Muy bien. Vamos. Emi Pulido. ¿Qué dice aquí? Cráter. Acá, mi amor. ¿Qué dice? Presente. Aquí, mi amor, donde le indico. Lea, mi amor. Cráter. Cráter. Que perdón, mi amor. Crema. Muy bien. Vamos. Niño. Vamos acá. Voy a ver a qué niño. A ver. Yair Cabrera. ¿Qué dice aquí? Presente, profe. Lea, mi amor. Dice. Cresta. Cresta. Muy bien. Sebastián Córdoba. ¿Qué dice aquí, mi amor? Sebastián Córdoba. ¿Qué dice? Crepúsculo. Crepúsculo. Crepúsculo, miren. Crema, cresta, crepúsculo. Muy bien. Vamos. Isabela, Palacios. ¿Qué dice aquí, mi amor? Isabelita. Croqueta. Croqueta. Mati, ¿qué dice aquí? Presente. Lea, mi amor. ¿Qué dice aquí? ¿Perdón? Cronómetro. Ya, muy bien. Cronómetro. Bien, gracias, mi vida. Vamos por acá. Milan, ¿qué dice aquí? Milán. ¿Qué dice aquí? Croqueta. Troquis, ¿qué dice? Croquis. Croquis. Alejandro Aguiar, ¿qué dice aquí? Alejito. ¿Qué dice Alejandro aquí? Alejo. Crucero. Crucero. Vamos a repetir. Cru. Cru. C. Lo. Lo. Crucero. Crucero. Vamos. Repita. Cru. 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 Cero. Repita. Crucero. Vamos. Christopher Tapia, ¿qué dice aquí? Cru. Cru. Cero. Crucero. Ismael Luzuriaga, ¿qué dice aquí? Cru. Cru. El. Cruel. Muy bien. Jeremy Cóndor, ¿qué dice aquí? Crujido. Crujido. Repita, mi amor. Crujido. Cru. 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 Si. No. Ya. Damián Yar, ¿qué dice aquí? Cronómetro. Cronómetro. Repita. Cronómetro. Cronómetro. Muy bien. Vamos por acá. Me voy a casito y vamos de nuevo a recordar las letritas que nosotros ya habíamos repasado antes. Sí. Iker Rodríguez, ¿qué dice aquí? Dice cráneo. Cranio. Bien Montes, ¿qué dice aquí? Cráter. Cráter. Muy bien. Benjamin, ¿qué dice aquí? Donde hay crayón. Crayón. Miren, mis niños, hemos visto la sílaba cra, cre, cri, cro y cru. Vamos a recordar las que vimos anteriormente, ¿sí? Vamos, por favor ponga mucha atención y vamos acá. ¿Sí? A ver, Brianna Zuleta me va a ayudar a recordar cómo sonaban estas sílabas compuestas o sílabas trabadas. Vamos, ¿qué dice aquí? La, Bli, Le, 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 Le. Li está con ahí, Li, Li, Lo, Lu. Lu, solo la que le indicó. Le, La, Lo. Blue, gracias. Catlea Mazacela, por favor, ayúdeme acá. Catlea Mazacela. Ayúdeme. Presente. A ver, lea, por favor. Profe. Dígame. Profe, es que no le veo. A ver, mis niños, ¿no se ve? ¿Ahí se ve? Profe, sí se ve. Sí se ve. Ah, oscuro. Vamos, Catlea. Vamos. A ver, ¿qué pasó, mi reina? Vamos. Vamos, mamacita. Ay, sí, ya la veo, profe. Ya, a ver, mi amor. Ya la veo. Lea, por favor. Lea. Regreso contigo, por favor. Niña Micaela Zapata. Bré. Bré. Micaela. Vamos. Bré. Brá. Bré. Brí. Bró. Brú. Solo lo que le indico. Bré. Brú. Brí. Brí. Brú. Ya, Paola ni Nahualpa. Vamos, Paulita. ¿Qué dice aquí? Presente. Lea, mi amor. Le. La. Le. Cli. Cló. Clu. Cli. Cló. Clá. Clá. Clú. Gracias, mi amor. Vamos, niña Luciana Manzano. ¿Qué dice aquí? Lucianita. Clá. 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 Mis pequeños, hemos visto o hemos recordado las sílabas compuestas. Blá, ble, blí, bló, blú. Brá, bre, bri, bró, brú. Clá, clé, clí, cló, clú. Crá, cre, cri, cro, clú. A continuación, mis niños, por favor, va a sacar su cuadernito de lengua y literatura, ¿sí? Por favor, en la primera línea, con mi color rojo, vamos a escribir lo siguiente, ¿sí? Por favor, saque su cuadernito de lengua y literatura, por favor. Vamos. Tenemos, tenemos sílabas, en la primera línea, sílabas. ¿Pero se le puede alzar un poco? Ya, mi amor, ya le, ya le alza, ¿sí? Ahí sí se ve, se ve corazón esa, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, va. Sílabas compuestas, va a poner, va a escribir, sí, la, paz, con tilde, sílabas, dos deditos y escribe, sílabas compuestas, con, m, con, u, con, pu, es, tas, sílabas compuestas, ¿sí? Vamos, sílabas compuestas, va a subrayar, por favor, con mi color azul. Si usted lo tiene, subraye, por favor, con mi color azul, ¿sí? En la siguiente línea vamos a coger la muestra, ¿sí? De las mayúsculas y de las minúsculas, ¿sí? Vamos, le espero hasta ahí un momentito, hasta que usted escriba. Solo vamos a coger la muestra, ¿sí? Vamos, mis niños, porque usted ve esta tareita que da como actividad en una hora de texto. No es de ver, es una actividad que usted tiene que realizarla en una hora de texto, ¿sí? Vamos, baño. En la siguiente línea yo voy a coger la muestra. Vamos a hacer cinco linecitas de la mayúscula y cinco linecitas de la minúscula. Te veo, Alejandro, trabajar, por favor. A ver, vamos, duerman temprano, por favor. Vamos, vamos, en la siguiente línea, desde la línea ancha, ¿no? Empiezo la mayúscula y escribo. Ocra, pro, tri, cru, y cre. ¿Sí? Solo voy a trabajar cinco líneas y voy a ir, mientras voy escribiendo, voy repasando, ¿no? Tra, cro, cri, cru, cri. Me salto cuatro líneas y escribo la minúscula. Yo voy a hacer a continuación para que usted pueda ver, ¿sí? Pero usted va a hacer cinco líneas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y después va a coger el rasgo de la minúscula, ¿sí? En la línea angostita. Usted ya sabe. Escribo, cra, cro, cri, cru, y cree. Solo cinco líneas, por favor. Esta es una actividad que va para hora de texto de lengua, ¿ya? Vamos, por favor. Gracias, Angelita. Vamos, amores. Vamos, le espero ahí. Y hemos terminado la clase de lengua. Solo coja la muestra, por favor. Solo la muestra, ¿sí? Vamos, corazón. Me alza la manito el que ya lo hizo. Por favor, el que ya cogió la muestra. Me alza la manito y podemos retirarnos y esta actividad es hora de texto, ¿sí? Por favor. Me alza la macho. ¡Gracias!